Hemos granizo, granizo todo lo que es la parte suroriente de la ciudad. En aquel sector se presentó un granizo bastante copioso y vientos que alcanzaron los 90 kilómetros por hora, las ráfagas en ese tenor se presentaron. El viento por ahí se mantuvo en los 40, 45 kilómetros por hora. Fue como se presentó. Así mismo les informo que el día de ayer mismo, producto de los vientos y del vandalismo que se ha presentado en lo que son las torres de alta tensión, hubo cinco torres que colapsaron. Son cinco torres de alta tensión que están en el Camino Real, las cuales colapsaron. Detectamos por ahí que les faltan partes estructurales, lo cual quiere decir que han andado por allá gente vandalizando. Aprovechando a ustedes los medios, ¿verdad? Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie y evite este tipo de vandalismo, porque es sumamente riesgoso hacer una cosa de estas, aparte de que en un momento dado pueden dejar a la ciudad sin suministro eléctrico. Entonces es importantísimo este llamado a la ciudadanía para que nos apoye con esto.